300.000 personas se han encontrado como víctimas de un hecho consumado en el que ni mucho menos ni por asomo esperaban porque realmente la gente se alegraba de que se construyese un nuevo hospital porque pensaban que aquello iba a desmasificar la fe de Campanar. Lo que nadie esperaba es que lo que iban a hacer es cerrarla completamente y dejarnos sin ningún tipo de alternativa sanitaria decente en el barrio. Solamente han dejado allí unas dos o tres plantas para enfermos de larga duración, terminales y el común de los mortales, el ciudadano y ciudadana normal y corriente. Ahora tenemos que atravesar Valencia, irnos a la otra punta de la ciudad para recibir los cuidados sanitarios que siempre hemos tenido allí y nadie les pidió que se llevasen. Sobre todo estamos indignados porque la alternativa que nos dan es la destrucción pura y simple de unos edificios, de un complejo que no pertenece a quien gobierna hoy, por desgracia, el país valenciano, pertenece a los ciudadanos. Y es una auténtica vergüenza que la única política conocida sea la destrucción de los quirófanos, se están llevando incluso elementos constructivos, barandillas, de tal manera que se está deteriorando un patrimonio que es de todos los valencianos, pues igual que están haciendo en Cuart, con el hospital militar, todo en favor de la salida privada. Al lado de la antigua fe de Campanar está previsto que haya tres hospitales privados, que eso quizá explique esta incomprensible política. Y desde luego lo que es no un orgullo, porque desgraciadamente el problema es tener lo que hacer, pues sí la satisfacción de que mes tras mes esos ciudadanos salen a dar testimonio de que siguen sintiendo ese problema como prácticamente el primero. Porque claro, el tema de la sanidad no es una moda. Hay personas que se acuestan y se levantan con el mismo problema. Por tanto, apoyamos que haya una financiación justa. Cuando nos llamaron, les agradecimos que por lo menos se nos tenga en cuenta. Y esa financiación justa, por narices, si es justa, es más dinero. Más dinero que se va a necesitar para ese hospital, que aunque sea de 300 o de 500 camas, seguimos pidiendo, y para dejar tantos aspectos de la comunidad valenciana, del país valenciano, para dejarlos al mismo nivel que los recibió este gobierno. Este gobierno va a dejar el país valenciano mucho peor que el estado en que los recibió. Por tanto, la Comisión de la Fe está aquí, codo con codo, para que nos den lo que corresponde.